Vengo a representación de O'Higgins, trajimos a dos chicos en paleta, a Leo Leis y a Manuel Breme, para que competiera acá y en la etapa local. Y también tenemos en los abuelos a los chicos en sapo. ¿Cuáles son las expectativas por estos parques? La verdad que pasaron un buen momento, principalmente. Que los chicos conozcan la cancha, ya tenemos nosotros cancha abierta, acá es cancha cerrada. Conocer eso principalmente, practicar. Y después en cuanto a los abuelos también, pasar una buena mañana. Ya los viejos se traen el equipo de mate, las tortas seguro, café también. Así que más que nada lo usamos para salir un poco y bueno, socializar con los demás. Y los chicos acá, compitiendo con chicos que conocen también. Y con los chicos de Rausen y Castilla que también vinieron. ¿Qué opinás de estos parques? Son geniales, son geniales principalmente para, como te decía recién, para socializar, para competir con otros chicos. Pasar un grato momento y bueno, y allá ahora estamos medio faltos de fútbol. Así que tenemos que optar por otras disciplinas. Pero bueno, en los torneos siempre competimos y la verdad es una etapa linda del año, un momento lindo del año, porque viajamos bastante. Y bueno, a lo mejor ustedes acá con el hecho de estar en Chacauque, tenés mucha más oferta de deportes. Allá estamos más limitados, porque te condiciona mucho el tema del viaje. Así que bueno, la verdad es contento, agradecido por permitirnos viajar. Y bueno, pasar un, como te decía recién, un grato momento. Vinimos acá con Paleta, soy de Castilla, coordinadora de la Secretaría de Deportes y Juventud de Castilla. Vinimos con Paleta, traje tres parejas. Martínez, Sandy, López, Damián, que en este momento están por empezar a jugar. Cobo, Brian y Arribillaga, Valentín. Y Cassiari, Tiago y Tomás Eberle. Nosotros allá tenemos una cancha de Paleta abierta, libre. Y bueno, hoy están acá entrenando todos los días. Y hoy están acá, vamos a ver qué pasa. Que los chicos participen y el hecho de poder venir a competir, ya es un gran paso. Muy bien, a nivel general, me parece genial por la participación, por la, bueno, más allá de la competencia, ¿no? Excelente. Estoy representando al Círculo Obrero, al Centro Vasco y a la escuelita de Pelota Paleta Ramón y Eduardo Ross. Y bueno, en esta ocasión en los bonaerenses, que se disputan hoy acá en Chacabuco, presentamos cuatro parejas de menores de 16 años. Los niños que participan son Tiago Ardiles, Benjamín Trota, Mateo Verdier, Manuel González, Valentín Márquez, Nacho Villieri, Nazareno Chirulo y Nicolás Dalvisio. Esos ocho chicos presentamos en los bonaerenses de Paleta hoy, que son cuatro parejas. Las expectativas reales son que sea recreativo, que la pasen bien, poder difundir un poco este deporte, que es bastante difícil y es difícil mostrarlo, transmitirlo. Sumar nenes, sumar gente. Actualmente en la escuelita tenemos dos grupos, un grupo menores de 11 años, que va hasta los 7, que venimos los jueves de 17 y 30 a 19 horas, y un grupo de preadolescentes que son de 11 a 15 años, que venimos los viernes de 17 y 30 a 19 horas. Por suerte vienen y tenemos una cantidad de nenes bastante fijas y parejas que les gusta y se engancharon. Por supuesto soy profe de Educación Física y me gusta esa fomenta en la Educación Física. No es que hacer una competencia sana entre la provincia y gracias a esto se han rescatado grandes valores, o chicos en muchos casos que han llegado a triunfar en su deporte, estoy a favor, siempre les voy a apoyar, cosas como esto.